La tercera edición de la Copa Samsung, que reúne equipos infantiles de la capital y tres departamentos, fue presentada ayer con la participación de representantes de esa marca, los exfutbolistas Martín Machón y Dwight Pesarossi, además de la conductora mexicana Tania Rincón de la cadena Fox Sports. En total serán 120 equipos de Guatemala, Escuintla, Azuchite Peques y Quetzaltenango, con jugadores entre las edades de 9 a 12 años, los cuales competirán entre el 27 de abril al 8 de junio en las instalaciones de Futeca Cayalá. Los equipos que terminen como campeones en ambas ramas recibirán un premio de 10 mil dólares en tecnología del patrocinador, así como el ansiado trofeo.